Welcome to the hotel of California Buuuu, ya los voy a asustar aquí Como ven lo primero que hago es ponerme este Este maquillaje que en realidad No me gusta mucho pero pues por ahorita es lo que tengo Me le pongo todos los ojos, los párpados, todo eso Hay más o menos como ven hace la diferencia un poquito De este lado me lo pinté y este lado no está pintado Así como ven la diferencia Y ahora me voy a poner lo que les dije con la brochita la sombra Y lo que hago me encanta, se me ve la boca así medio colorada con tanto maquillaje Lo que hago es ponerme aquí abajo poquito No mucho pero ahí se va ¿no? más o menos Nada más no lo aviento así como les digo Al aventón porque pues nada más voy a estar en la casa No voy a ningún lado así que Más que recoger a mis hijos y eso Y no quiero así como se dice tomar mucho tiempo Como en verdad se me lo puse muy aunque espolvorearlo así como se dice Mecánica estoy haciendo de comer Y luego me lo pongo también Si se mira, si ven No sé ni lo que estoy haciendo Pongo un poquito hacia arriba En los párpados ¿Cómo están ahora? Cuéntenme cómo les va ¿Qué han hecho? ¿Se han levantado a ponerse maquillaje? Déjenme decirles a veces hace la diferencia Bueno ahora me voy a poner las cejas porque como ven no tengo Así que lo que hago es empezar a ponérmelo así Así allá y allá Yo no soy profesional eso sí les advierto desde ahorita Y pues ya creo que ya se dieron cuenta ¿no? What? Los que sí son maquillistas o lo que sea Yo solamente me he pintado desde que tenía como unos 15 años Así que eso es lo que hago De que pues ahí me pinto más o menos Trato de hacer lo que pueda Y como ven ya estoy agarrando Ya estoy agarrando cejitas aquí ¿no? Porque sí parece que No sé que Llegué tarde a la repartición de las cejas What? Lo único que no llegué tarde fue el de la repartición de las nachas What? Eso llegué súper temprano Déjenme decirles Anyway Pues no sé cómo se esté viendo pero Hay más o menos No sé si vean bien Y pues no me critiquen mucho porque Si es lo que hago Ah una chiquita y otra más o menos Pero algo es algo ¿no? Algo trae algo Y luego lo que hago con la misma sombra Como ven La sombra la uso para todo Para el Para el color de los ojos Delineador Lo uso en forma de delineador Y también en En forma de ¿Cómo se llama? De De sombra Como debe de ser No sé si ven lo que estoy haciendo Y también lo uso En forma de Para las cejas Así que es un Una pieza muy versátil para mí Porque se puede usar para todo Y pues yo No sé si este color Este es de moda o no ahorita Pero yo uso este color Para todos los días Porque pienso que es el color Que me queda mejor Lo único es que pues Tienen que tener una brocha Una toallita o algo Para quitarle Porque si cae en los lados Pero Pues me vale Como les digo Ahorita no estoy Cuando ando así de diario No es algo que Que diga uno Pues vas a andar así Toda Beep it is nice ¿no? Bueno ahora si voy con el Este como se llama El delineador El que es de líquido negro Este si me lo pongo Hasta la orilla A veces le hago el piquito Aunque no se da tiempo De hecho la orita Pero what? Pero también me lo pongo arriba Como ven así Ajá Ya voy agarrando color Ven ahí está la diferencia Así que hay que hacer El otro lado Díganme si alcanzan a ver Viene porque no No sé Como les digo No soy profesional Pero Pues ahí me están diciendo Que les enseñe Como me maquillo Y pues Ahí trato lo que puedo Como les digo No soy así una Experta Pero hago lo que puedo Y pues Cuando uno Uno ya tiene así Unos ojazos What? Cuando uno tiene Unos ojazos así Pues no necesita De mucho ¿No? What? Y pues les cuento Que este casi no tiene Ya Ya se me acabó Como que se reseca Muy pronto esto Entonces No, no No estoy haciendo Mucho de De pestañas No me importa Mucho ahorita Lo de las pestañas Pero Porque no sirve Esto no tiene mucho Pero ahí les estoy enseñando Como me las pintaría Si tuviera Tiene muy poquito No es una cosa Que digas Que bruto Tengo que ir a comprar El mascara Pero ahí se va Y ahora me pongo Un poquito De este Lipstick O como dice Mi mamá Lipsticky What? Viene siendo Este de aquí Que este No sé ni qué clase Es Pero Ya ni veo Ahí se ve Es uno de este Como chapita ¿No? Y a veces No quiero Buscar el blush Y cuando no puedo Buscar el blush Como ahorita Que ando a la carrera Me quito Un poquito De aquí Miren Y rápido A ponerse Los cachetes A cachetear What? Ustedes tienen Que hacerle así Cuando se van a poner Esto Anyway So Aquí estoy ya lista Nomás me voy a peinar Y lista Fabulosa Ok Such a lovely place